Hola, divorce, your father, lazy husband, o your novela guachi, no cooking wife. Cow, Jameson, and Fausta Tormis, The Hook You Up, y Amelie Yara, come now. Raza Pandilla, estamos en Islos FM, y esto es Out of Moda y Rock and Roll de Fandango. ¡Sinete el mundo, Islos FM! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!